Estudia en la mejor universidad del norte del país. Del norte del país. Postula e ingresa a la Universidad Nacional de Trujillo, licenciada por SUNEDU. Inscripciones en www.admissionunt.info hasta el 23 de noviembre. Examen ordinario presencial con todos los protocolos de bioseguridad este 2, 3, 4 y 5 de diciembre. Un grupo diferente por cada fecha. Un grupo diferente por cada fecha. No esperes más, se parte de la primera universidad republicana del Perú. Universidad Nacional de Trujillo, rumbo al Bicentenario.